La señora Guadalupe Durán Nava llegó a Oaxaca, procedente de la Ciudad de México, como muchos turistas que vienen a disfrutar de la Guelaguetza. Pero este lunes, los maestros de la CENTE implementaron bloqueos que obligaron a los visitantes a subir caminando por escalinatas y calles adyacentes al Cerro del Fortín, lugar donde se desarrolla la fiesta cada año. Durán Nava necesita para trasladarse una silla de ruedas debido a su condición física. El hotel donde se hospedaban está en el centro de la ciudad, a unas cuadras de la escalinata principal para subir al cerro. Pero son cientos los que se tienen que caminar para llegar tan solo a la puerta del auditorio y de ahí otros más para llegar a la zona de personas discapacitadas. Lamentablemente, nada, podemos hacer como dos cuadras del hotel. De ahí en Buenafuera fueron como tres kilómetros, incluyendo varias escaleras hacia arriba. Lamentablemente, como les repito, ella no puede subir y la verdad sí es algo, pues no molesto, porque como sea, se le apoya, vimos el apoyo de mis familiares y de mis tíos. Pero pues es algo difícil porque cargar a una persona que lamentablemente ella no puede caminar, pues las escaleras más que nada sí es mucho riesgo, porque al levantarla y no poder aguantarlas todos juntos, se puede caer una fractura que pueda ser algo peor. Con la ayuda de todos mis sobrinos me ayudaron a subir escaleras, pero cada uno cargándome, haciéndose cadena entre todos. ¿Cuántos, cuántos sobrinos y cuántos familias le hicieron para subir? Pues como 15 sobrinos se fueron turnando entre todos ellos. ¿Desde qué parte vinieron ahora sí que haciendo esta cadena para poder subir las cestas? Desde abajo, desde mero abajo, joven, hasta acá arriba. Este lunes por la mañana alrededor de las ocho, ella, sus hijos y sobrinos, intentaron como todos subir por la carretera internacional hasta llegar al auditorio, pero los bloqueos se lo impidieron. No así las ganas de ver el espectáculo. Se trasladaron caminando hasta las escalinatas en la calle de Crespo, único lugar por el que pudieron subir los turistas caminando, pues los maestros no pudieron bloquear por el resguardo policíaco que hubo. Desde ahí, entre sus hijos y sobrinos, unas 15 personas aproximadamente la cargaron para recorrer los más de 300 metros y subir cientos de escalones. Uno a uno fueron subiendo, turnándose, arriesgándose, pues un mal movimiento pudo haber provocado un accidente. Su hijo, Ernesto Pola, dijo que fueron tres kilómetros los que tuvieron que caminar más la escalinata. A las ocho de la mañana llegaron al inicio de la escalinata y llegaron al auditorio a las 9.30 aproximadamente. Hora y media de sufrir, de agitarse, de cansarse, de arriesgarse, pero llegaron y cumplieron su objetivo. El bloqueo no los detuvo y, a pesar de haber sido víctimas de él, solo piden respeto hacia todos y libertad de tránsito. No hay enojo. Al fin de cuentas, pudieron disfrutar de la octava de lunes del cerro.